Solo el amor engendra la maravilla. Buenos días, mi nombre es Agustina Bermúdez, estuve hospitalizada aquí en el CDI de la técnica y me siento muy orgullosa que salí mejor de mi enfermedad. Las quiero mucho, le doy las gracias a su atención al médico cubano, a los médicos, a todos los que me atendieron de día y de noche. Con mucho cariño y les doy un feliz año, igual que yo también me siento mejor y agradecida de ellos. Los quiero mucho. Buenos días, mi hija. Gracias. 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 Gracias.